La J. Navarra Es la segunda vez que nos reunimos aquí para disfrutar de la J. Navarra, una ciudad también merecedora de lo que cada navarro llevamos dentro, nuestra J. Navarra. Este concurso ha sido posible gracias al muy ilustre Ayuntamiento de Cascante, principal y único patrocinador del mismo en colaboración con la Escuela de Jotas de Cascante, que desde el primer momento fuimos recibidos con el mayor respeto y la mayor amabilidad para que el concurso fuese posible realizarlo. Muchísimas gracias. Gracias también a esta ronda ya, que hoy han tenido el honor de acompañarnos. El concurso está fijado en los siguientes términos. Está interpretado en las siguientes modalidades, alevín, infantil, juvenil y adulto. Cada Jotero interpretará una J, siendo la valoración del jurado en diferentes criterios. Voz, afinación, ritmo, compás, estilo, dificultad, bravura y antigüedad de la J. Un jurado que está compuesto por los siguientes miembros. Doña Maribel Muñoz, es componente de Navarra Canta, hoy profesora de la Escuela de Jotas de Castejón. Don Francisco Planillo, es componente de Navarra Canta. Y don Julio Sánchez, componente de los Pamplonicas, profesor de la Escuela de Jotas de Cascante. Todos ellos sobradamente reconocidos en la Jotas de Navarra. Y sin más preámbulos, damos comienzo al mismo. Comenzamos con la modalidad de alevín. En primer lugar, viene Ariadna Guerrero Baurre de Cortes, que nos va a interpretar a las orillas de Lega. En primer lugar, viene Ariadna Guerrero Baurre de Cortes, que nos va a interpretar a las orillas de Lega. Morena mía, te va a salar la cara, por eso ya no me estraga. Morena mía, que seas tan desalada, que seas tan desalada. Morena mía, a las orillas de Lega. Ah, 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 ah. Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Oh, mamá! 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 Que seas tan resalada, morena mía, a las orillas de lera. Gracias. 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 Gracias.